Bienvenidos todos a Fotos y Más. Mi nombre es Matías González y hoy vamos a aprender cómo poder igualar los tonos de dos fotografías para realizar un fotomontaje. Este va a ser un método muy fácil, muy rápido, muy conciso y lo vamos a poder aplicar a partir de Photoshop CC 2021. Así que sin dar mucha más introducción, vamos a comenzar. Para este tutorial yo ya me tomé la molestia de tener pronto un recorte de una chica sentada en una piedra y vamos a pasar de esto que tenemos aquí a esto. Luego de tener el recorte ya realizado, lo que queremos unir al fotomontaje, lo que vamos a hacer es duplicar la capa o duplicar el recorte, mejor dicho, si trabajamos sobre ese recorte. En mi caso lo voy a convertir en objeto inteligente. Vamos a venir a lo que es filtro, filtros neuronales. Una vez que cargan, vamos a venir al filtro de armonización, lo activamos y vamos a seleccionar una capa de referencia. En este caso nuestra capa de referencia va a ser el fondo. Esperamos que cargue nuestra fotografía. Y una vez que cargue, vieron que acá podemos jugar con alguno de los ajustes. En este caso le voy a subir un poquito la intensidad para que quede en 80. Vieron que la integración ya quedó bastante prolija, pero en mi caso yo lo que le voy a hacer es subirle un poquito los tonos verdes. Ya que como pueden apreciar, vieron que el verde es un color que está predominando nuestra escena principal, o el fondo mejor dicho, más que la escena principal. También le voy a subir un poquito los amarillos. Y vamos a saturarlo un poquito. Juego un poquito con el brillo también, no mucho. Una vez que queden conformes con el resultado, vamos a seleccionar lo que sería la salida de nuestra capa. Vamos a achicarlo, así pueden verlo. Podemos elegir entre lo que es nueva capa y filtro inteligente. En este caso voy a seleccionar justamente el filtro inteligente. Vamos a poner OK. Una vez que ya tenemos pronto esto, vamos a venir y crear una capa de ajuste. Creamos una de curva. Seleccionaremos el puntero, el principal. Y vamos a elegir un punto negro de la fotografía del fondo. Luego vamos a seleccionar el del medio. Vamos a hacer lo mismo con un punto gris. Que en este caso tenemos uno por acá. Y vamos a seleccionar el tercer puntero o gotero. Para seleccionar lo que sería un punto blanco que teníamos por acá. Vamos a seleccionar lo que sería el icono de aquí abajo para que únicamente nos afecte a la chica. Venimos a capa. Le voy a bajar un poquito la opacidad. Un poco bastante en realidad. Vieron que ahora está tomando mucho más forma lo que es el fotomontaje o mejor dicho, la intensidad de los colores. Por último vamos a venir a crear otra máscara de ajuste. En este caso vamos a crear una de exposición. Porque acá lo que quiero es darle un poquito más de exposición a todo. Le voy a dar un poquito el desplazamiento. Pero no mucho. Y ahora por último lo que vamos a hacer es justamente cliquear el botoncito para que nos aplique los ajustes a esta capa que estamos trabajando. Vamos a abrir la capa nuevamente. Vamos a seleccionar todo. Creamos un grupo. Lo voy a renombrar y guardar color. Simplemente para tenerlo identificado. Y como pueden apreciar ya con estos simples ajustes podemos seguir trabajando en nuestro proyecto. Recordemos que así teníamos el antes. Y así tenemos el resultado final de estos simples pasos. Si te fue de utilidad el tutorial no olvides dejar tu like que de esa manera estarías apoyando enormemente al canal. Te invito a que dejes un comentario respecto a las dudas que puedes tener o que te pareció este video. Y si no estás suscrito al canal también te invito a que te suscribas ya que estás por ahí abajo. Que no cuesta nada más que un simple segundo. Sin nada más que decir yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.